¡Hola! Un saludo a Josep Frans Estos que acabo de saludar es la gente que ha comentado en mi último vídeo Así que a partir de ahora saludaré a un par de gente que comente en el vídeo Y a todos los que den RT al tuit que está en la descripción O sea, en cada vídeo va a haber un tuit en primera línea de la descripción Que tendréis que ir a mi Twitter y retuitear Y al vídeo siguiente que suba, pues, os daré unos grandes saludos con mi gran amor Así que si quieres que te salude en el próximo vídeo, ve a primera línea de la descripción Y da un RT al tuit que está ahí Otra cosa, el vídeo de hoy es un poco raro, es un poco diferente Ha sido de improvisación total, porque no tenía pensado subir hoy vídeo Es un vídeo jugando con mi amigo Moncho en temporadas cooperativas en FIFA No suelo subir cosas así, pero bueno, me apetecía Nos hemos echado unas risas considerables, como siempre que estamos jugando Así que nada, pues, lo he grabado para probar Porque estoy probando también un programa nuevo en el ordenador Para grabar el FIFA y mi careto a la vez Y cosas varias Y nada, que si os gusta, pues, me gustaría que dejaseis un like Para saber que queréis ver más cosas así en el canal Así que sin más, os dejo en la descripción el tuit para que os salude en el próximo vídeo Y el canal de mi amigo Moncho Que hace tiempo que no sube vídeo, pero va a empezar a volver a darle caña ¡Vamos con el vídeo! ¡Pum! Llegas, llegas Ahí está Llegas, llegas ¡yinga! ¡Pum! ¡Pum! ¡Búy al cabo! ¡Jaja! ¡Ah! ¡Tira María! ¡Tira María! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 Ha sido tuyo, tío Oh, entra ahí Venga va, eh Ay Ah, vale cortar ¿Penalti? No Hijo de puto Puto Ronaldo de mierda Ah Oh Oh Chambo de Ibrahim Míralo como corre Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, no vengas con Valencia Ha desconfigurado la defensa Presionamos Te doblo Eh, eh, si Moncho Toma Rashford Toca la No puedo, no puedo Si No, pues no me deja No me va la X Me corto Devuelve al portero pero chuta cabron me cago en la puta monge eres tu? vamos 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 pasala pasala coño la lesiona a Bale concha Es que, pero si eras tu Cojo a Ibra Bueno Joder, menos regalito Toma hijoputa Moncho no Moncho no Eso no Correcto 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 Esa va a tirar Hay que ser tonto Ay, que bueno Ay, Dios Ay, no fallaste Ay, no fallaste Ay, no, chaval, ve, toma Dese la Martial No, dale, dale Poncho ¿Qué me ha pasado? A ver, aún lo tienes que marcar Joder Ocho vale Dale, 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 dale Poncho ya Música arriba, gente Una vez que hay un mundillo Arriba Se la pones a Bailey Se la pones, se la pones Toma Toma Dala Dala, dala, dala Salimos, gente Hostia No lo sé Mierda Venga, hasta luego Mira, sin miedo, eh Al suelo Le bota Mira arriba, mira arriba, mira arriba Tíralo Tíralo con De Gea Tíralo con De Gea Bueno,, pues Venga, dale Toma Hey It was at this moment that he knew He fucked up No第三 Save, Oh Reco, reco, reco.